Buenas tardes mi Rosario, buenas tardes compañeros, soy Manuel Marín, hoy voy a exponerle sobre María Luisa Aguilar ¿Quién es María Luisa Aguilar? Es la primera astrónoma del Perú, ella no podía estudiar aquí en Perú porque no había esa profesión aquí Se fue a Argentina y estudió, y como aquí en Lima, estudió en la Universidad de San Marcos, estudió matemática, lo contribuyó a su astronomía Y así, viniendo de Argentina, formó un grupo de astrónomos para... ¿Qué estudia la astronomía? Chicos, les pongo 20, fácil La astronomía estudia, el cielo, las estrellas, el sol y el universo Aquí les muestro quién es María Luisa Aguilar y el sistema planetario Ahora les voy a hablar de Mariela Leo Es una bióloga investigadora peruana que se ha dedicado a cuidar el medio ambiente Es bióloga del medio ambiente, del ecosistema y de la hábitat de los animales En caso de... este es el caso del mono choro ¿Quién es el mono choro? ¿Quién no ha ido al parque de las leyendas? ¿Quién? Levanta la mano Todos hemos ido, ¿no? El mono choro es un mono que te quita las cosas A veces vas con un sombrero lleno de cositas Y el mono choro está a tu lado, no te das cuenta Y te saca todo de ti Hasta el helado O en el celular que estás hablando con tu mamá En otro lado, ahí está viendo el león Este es el caso del mono choro Por eso le llaman mono choro Ah, me olvidé También está en las monedas de un sol ¿Quieren conocerlo? Pregúntale a su papá Aquí les muestro, chicos Aquí está Aquí como vemos al sol con el mono choro de cola amarilla Y aquí también en su hábitat En el parque de las leyendas puede ser Y aquí vemos a nuestra bióloga María, 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 ya, Leo Esto es todo mi exposición, chicos Espero que les haya gustado La próxima vez me voy a ir al parque del linde Y me voy a tomar fotos, videos Y los enviaré a ustedes Gracias Gracias